La tradicional pista de hielo, el tobogán congelado de cuatro carriles y siete metros de alto, los juegos de nieve real, el tren expreso familiar y con la innovación de 10 robots que pueden ser conducidos en un circuito controlado por niños, son parte de los juegos que se encontrarán en el séptimo festival navideño Paseo La Sexta, el cual fue anunciado hoy por autoridades de la Municipalidad de Guatemala y el sector privado patrocinador. El festival navideño que será inaugurado este 23 de noviembre estará disponible para todo el público desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche en la Plaza de la Constitución. Los coordinadores por lo tanto hacen la invitación a todos los interesados a participar en esta actividad que es referente en esta época navideña. Señoras y señores, vuelve la época más linda del año, la época que nos trae de vuelta el festival navideño del Paseo de La Sexta. ¿Qué nos trae este año el festival del Paseo de La Sexta? Y luego les quiero presentar esta innovación, los navibots. Este año tenemos una nueva atracción. ¿Qué son los navibots? Bueno, son robots de 2 metros 10 de alto, impresionantes, la gente se sienta, los maneja así, iban caminando, en fin. Hay una serie de experiencias que la gente puede vivir porque esto está pensado para grandes y pequeños. Tanto niños como adultos pueden disfrutar de esta atracción. Y esto pues es gracias a que hoy se integra a los patrocinadores del festival Cementos Progreso, que ya había sido copatrocinador en años anteriores y siempre nos han apoyado. Y esos son los navibots. Los anunciantes también recordaron que del 14 al 20 de diciembre se contará con la proyección del mapping en la Catedral Guatemalteca, que inicia con tres presentaciones diarias en horarios de 7, 8 y 9 de la noche. Para resguardar la integridad de los visitantes, el gran evento navideño que espera recibir 3.5 millones de personas se contará con 70 elementos de la Policía Municipal, cámaras de vigilancia en puntos estratégicos y el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil.